1, 2, 3 Calitos Vera Te voy a decirte una pura cosa en este video Porque ya te mandé a decirte Harta cosas recién Mira, te lo voy a decirte lo que ha armado Si me seguís hueleando Nada me va a costar ir Para arrancar agua Y encontrarte allá Porque todo se pilla en la vida Así que a todos los buenos que me tiran la pelada No me interesa ¿Sabes lo que haces en tu vida Calitos Vera? Anda a trabajar Y dedícate a ganarte las lucas No te ganes la fama conmigo Porque si yo pudiera ser ordinario en este video Te puedo tapizarte Así que eso es lo más que digo Calitos Vera Y a todos los que me tiran la pelada No me interesa ¿Sabes por qué? Porque veo todos sus videos Y no me causa ninguna gracia Eso, ni siquiera el like les doy a los videos Incluso los comento Pero eso es lo más que les digo A todos los que me tiran la pelada Lo único que les puedo decirles Que sigan haciendo de su fama nomás Que a mí no me interesa Ojalá que les vaya bien en la vida nomás A todos los que me tiran la pelada Porque miren Incluso cuando a mí me tiran la pelada Me la dan bien a mí Porque incluso subo seguidores Subo like Y eso Pero a todos los que me tiran la pelada No estoy ni ahí Dedíquese a trabajar Eso es lo mejor que pueden hacer en su vida No andan me tirándome las pelas a mí Porque ustedes siempre me tiran la pelada a mí ¿Por qué no se la tiran a ocho? Eso Y lo único que les digo Que a todos los que me tiran la pelada Me los paso por allá Nada más No andan me tiran la pelada a mí No andan me tiran la pelada a mí No andan me tiran la pelada a mí